Esta mañana, un hombre en situación de calle quedó prensado en el chasis de un camión de carga que se encontraba en la colonia Roma, Alcaldía Cautemoc. Todo inició cuando el indigente se quedó dormido debajo del vehículo. El conductor no se percató de ello, por lo que después de salir de casa encendió su auto y avanzó varios metros. Al escuchar ruidos extraños y sentir algo diferente detuvo la marcha. Cuando llegó al cruce del eje 3 Sur e Insurgentes para realizar una revisión se dio cuenta que el hombre estaba prensado. Personal del heroico Cuerpo de Bomberos laboró, por un lapso de 40 minutos, para rescatar al afectado. Una vez liberado solicitaron una ambulancia. Al llegar, los paramédicos le brindaron atención médica y lo trasladaron al Hospital Rubén Leñero. La circulación se vio afectada, por lo que policías capitalinos realizaron cortes a la circulación.